Buen día, ¿sí? ¿Quién me habla? Soy Nuria Piera, ¿cómo está usted? Ay, Dios mío. Mira, nosotros tenemos la certificación de que tu título realmente no es verdadero. ¿Que mi título de mambero qué? Es falso. No, ¿cómo así? Quiero una explicación. ¿Cuál sería la explicación que pudieras dar sobre eso? Recorre, recorre, que viene esa mujer pa' acá. Ay, mi madre. Si hay nuevo ruidero. Ahí viene Nuria. Cierre la puerta, póngale petillo. Señora, ahí bobo, ahí bobo, ahí bobo. Pobbo lo que hay por la cuarta esquina. Beso de la olla. Único mambero con título y no falsificado. Pa' sofocar. Y dice, ahí viene Nuria. Tenga cuidado, si el título suyo es falsificado. Ahí viene Nuria. Y yo nervioso, el título mío está a nombre de otro. Pero Nuria, el PNC de Mexicales. Ustedes me explica de bien, mire. Yo soy graduado, summa cum laude. En mambo. Verso de la olla. Vamos a ver si es quien cree que mandica la chiva. Yo estoy medio asustado, ¿sí? Ay, sí. Ey, ruidero. Ahí viene Nuria. Tenga cuidado, si el título suyo es falsificado. Ahí viene Nuria. Y yo nervioso, el título mío está a nombre de otro. Bueno, lo fresco, me. Se tiró Nuria. Ay, mi madre. Y ahora. Recoja los títulos. Viene a la oficina. Ahí viene. Ay, santísimo. Qué lío. Bueno, aquí hay un listado con la gente que tiene títulos que no son falsificados. Y dice. Uno. Los lambones tienen sus títulos, esos leones. Dos. Las chapeadoras cargan sus títulos en la pasola. Tres. Oye, va vida, cargan sus títulos en la mochila. Cuatro. Los placadores tienen sus títulos en los motores. Cinco. Los funcionarios, esos se viven graduando diario. Seis. Y del colmado, se graduó, tiene esto alterado. Siete. Y los bajos, están graduados de estar sentados. Ocho. Los bucaviu, tienen sus títulos de YouTube. Nueve. Los policías, mejor no digo, mala mía. Y diez. Y los doctores, que sigan Nuria su investigaciones. Bien fácil. Yo no caigo en gancho. Hay muchos que tienen títulos hasta de la Universidad de Harvard. El diablo, ¿qué pasa lo que yo dije? Mérselo de la olla. Con mi título original sin copia. Y este mambo. Tiene su título. Certificado. Míralo aquí, Nuria, míralo aquí. Míralo ahí. Atención mambero. ¿Dónde está su título? Enséñenselo a Nuria. Míralo. 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 Míralo.